Hasta cuando seré yo el manjar del sufrimiento. Que le demitieron a infancia con pesares mi alimento. El Oscar del que oímos 73 años de peruanidad por Radio Nacional en esta su cita de fin de semana, sábados y domingos de 1 a 2 de la tarde. Maestro Avilés ha venido con bastante frío, parece Maestro Avilés. Pero ya vamos a hablar del clima, Maestro. Vamos a hablar del clima, pero primero vamos a... ¿Qué le parece? Vamos a comenzar el programa con un tema de nuestro querido amigo Alejandro Lara. Alejandro Lara, ese que se alimenta con pesares. Alejandro Lara. Y este... Precisamente lo grabamos hace bastantes años, creo que 93, creo, con Osquitar. Lo grabamos, este... Y es un tema que se trata de un reencuentro. ¿Usted es muy... ¿Le gustan mucho los reencuentros, Maestro Avilés, a usted? ¿A quién? ¿A usted? ¿Le gustan mucho los reencuentros? Que pende, porque si se encuentre uno... Si se encuentre usted como una momia... Escuchemos como antes en la voz de Oscar Aguilero del Verde y un servidor. Comenzamos el Oscar del criolismo. Hoy te volví a encontrar, después de algunos años. Tú venías de amar, de amar, yo de algún desengaño. Yo no supe qué hacer, e intenté darte un beso. Tú dijiste que no, que no, que ya hablaremos de eso. Una copa en el bar, con la canción deseada. Y un hablar y un hablar, un hablar de la nada. Y en un trance casual, encontré tu mirada. Y ya ni a ti ni a mí, nos importó más nada. Y me volví a encontrar, con la misma sonrisa. Con el fuego de ayer, que rotó de cenizas. Volví a hundirme en tu piel, con la piel y ternura. Y me volvió a vencer, tu pasión de locura. Y me volvió a vencer, tu pasión de locura. Hoy te volví a encontrar, después de algunos años. Tú venías de amar, yo de algún desengaño. Yo no supe qué hacer, e intenté darte un beso. Tú dijiste que no, que no, que ya hablaremos de eso. Una copa en el bar, con la canción deseada. Y un hablar y un hablar, y un hablar de la nada. Y en un trance casual, encontré tu mirada. Y ya ni a ti ni a mí, nos importó más nada. Y me volví a encontrar, con la misma sonrisa. Con el fuego de ayer, que rotó de cenizas. Volví a hundirme en tu piel, con toda piel y ternura. Y me volvió a vencer, tu pasión de locura. Y me volvió a vencer, tu pasión de locura. Hoy te volví a encontrar, después de algunos años. El Oscar del criollismo, 73 años de peruanidad, casi nada. Habíamos comenzado, Maestro Aguilés, con este tema de nuestro querido Alejandro Lara, como antes, como para el clima. Me sacó un poco de la línea, el hecho de que el tema anterior, o sea, lo que cantó tú y Osquita. Sí, sí, sí. ¿Osquita? Osquita. Bueno. Sigue creciendo. Después de algunos años. Después de algunos años. Tenemos también que invitar y comunicarles a los oyentes del Oscar del criollismo que el primero de julio, en el Centro Cultural de España, va a haber el recital de la Catedral del Criollismo, que es un grupo de personas que se han unido, talentosas, para poder salvaguardar un repertorio de compositores un poco olvidados. La dirección artística la tiene Buentro Salgado Bedoya. La producción general de este recital la tiene Francisco Caro Palomino. La dirección artística está Buentro Salgado. Tenemos asesoría musical de Alberto Urquizo, en la asesoría académica Fred Roner, la presentación de Chalena Vásquez. Definitivamente es una buena ocasión para las personas que necesiten información y que les guste esa clase de información. Esto va a ser en el local de España. Sí, eso va a ser el día primero de julio del 2012. El Centro Cultural de España. Así que también van a estar ellos con nosotros en la Catedral del Criollismo, van a estar el próximo sábado conversando y informando y cantándonos de algunos temas importantes para estar juntos con el maestro Óscar Avilés Arcos. Tenemos la suerte de poder tener esta tarde, comenzar el programa, con una gran amiga, una gran amiga de la familia de muy joven. Ella nos visitó y le tenemos mucho cariño a todos nosotros. Todos los avilés le tienen un cariño especial a François. Una persona muy apasionada, la conocimos bailando. Hemos sido testigos de un proceso de cambio, de una metamorfosis musical, artística. Estuvo con Los Kipus. Primero comenzó bailando, lo hace muy bien, estupendamente. Después en Los Kipus grabó su primera producción. Estuvo también para acá, cuando lanzó su segundo tema. Y este jueves 28 hace su primer recital. François Rodríguez, encantado de tenerte acá en el Oscar de Criollismo. Yo más encantada por el cariño con que siempre me reciben, siempre me hacen sentir en casa. Muy feliz, muy emocionada y nerviosa también. Era lo que me preguntabas. ¿Nerviosa? Nerviosa. Y muy agradecida. ¿Ah? Y muy, muy agradecida sobre todo. Porque vamos a hacer realidad ya la presentación del disco. Y algunas cosas más que vienen de sorpresa. Este 28 en el Teatro Pirandelo, lo que era antiguamente el Colegio Raimondi. Vamos a esperarlos, es mi primer concierto. Vamos a tener a varios artistas en escena, bajo la dirección de Felipe Pumarada. Estoy muy, muy contenta, muy agradecida. Y esperando a que todos puedan acompañarnos ese día. Porque tendremos un despliegue de danza, de música, de teatro, de todo un poco. Así que están todos cordialmente invitados. Así es, François. Vamos a comenzar escuchando temas tuyos. Acá hay una novedad, hay un festejo. Que estás como coautora, François Rodríguez y Walter Jocho Velázquez. Escuchemos a François en Tomalos. Festejo en el Oscar del criollismo, 73 años de peruanía. ¡Gracias! 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 El Oscar del criollismo presentando y conversando con François Rodríguez y presentando este hermoso festejo, tómalo con el arreglo me cuenta ella de Walter Jocho Velázquez que es un joven instrumentista de la guitarra reglista, tú siempre te distingues François por escoger jóvenes y talentosos ha grabado con Jocho Velázquez, está con Felipe Pumarada que tiene la dirección musical de este espectáculo yo hemos estado hablando de él es un tipo muy equilibrado, muy talentoso en todo el sentido de la palabra exactamente, espero mucho de él contigo en ese recital, Moisés Lama Tito Manrique también, Willy Terry en la parte del tondero cuéntanos cómo va a ser el desarrollo de tu recital muy bien el recital, el concierto básicamente va a tener temas del disco vamos a plantear el disco en vivo pero tenemos algunas sorpresas más que me encantaría que pudieran estar ahí para que sean partícipes y testigos de ello estoy muy contenta por la dirección musical y también por el ensamble que hemos hecho con los chicos que han venido participando todo ese tiempo conmigo y la suma de Felipe Pumarada en la dirección es poner un poco en vivo lo que de alguna manera plantee en el disco tenemos grandiosas guitarras magníficas que son una leyenda y han grabado con las grandes y yo decidí involucrar y hacer parte y hacer cómplice de esta producción a gente nueva de alguna manera a gente de mi generación porque este disco es un homenaje a todo lo que yo he podido ver o que han podido ver mis ojos y han podido oír mis orejitas durante sí, es que es que a veces nos engañamos y cierto vamos a centros musicales y nos nutrimos de valses del ayer y son muy lindos y les prestamos atención y nos lo aprendemos y fingimos de repente que es nuestro o que lo estamos comprendiendo y queremos cantarlo y tocarlo como la gente de esa época y creo que tenemos que ser bastante honestos y yo quería poner en el disco y es lo que vamos a hacer en vivo también poner temas que han sido parte de mi crecimiento temas que yo he visto a mi abuelita cocinar en esas casonas largas en el norte cuando vivimos en Pacasmayo y como se armaba de pronto a la jarana escuchando a Lucila Campos Oscar Aviles en la guitarra y a Maritza Rodríguez que es la eterna enamorada de mi abuelo el papá Cholito que yo le digo y he querido ser bastante honesta con mi sentir yo he crecido con estos personajes y es por eso que decidí también hacer homenajes en vida vamos a tener un homenaje a Maritza Rodríguez ya hemos tenido en la conferencia la bendición de tener a Oscar Aviles más no tuve la suerte de tener a la señora Lucila Campos esperamos que que nos acompañen en el concierto Carmencita Lara es una de mis favoritas ella vive en el mal llamado cono norte ¿no? la reina de las provincias ella ha sido parte también de mi crecimiento y vamos a hacerle un homenaje en el concierto también compositores nuevos como Lourdes Carguas muy buena homenajes y no vuelvo a nombrar a las nuevas guitarras que están dejando un cimiento bastante fuerte para esta generación que empezamos a trabajar o que estamos haciendo todo el esfuerzo por alumbrar esta nueva etapa de la música criolla ¿no? entonces digamos tiene mucho de todo tiene mucho para todos los géneros para todas las edades hay algo que me llena de orgullo y es que creo que Dios nos da un don y tenemos que hacer lo posible por mejorarlo por pulirlo y por sobre todas las cosas ser agradecidos con él y compartirlo me gustaría mucho de la inclusión pero no se ejecuta es decir vamos a eventos que realizan niños con síndrome de Down pero solamente es para ellos las personas que van solo son familiares los papás de estos niños los amiguitos de estos niños pero es un círculo por decirlo así bastante cerrado entonces es tan fácil brindarle una sonrisa y que nos la regalen con tan poquito de repente así que voy a tener el gusto se me está permitiendo compartir el escenario con estos niños así que no pueden perderse el espectáculo que bonita idea vamos a seguir escuchando tu música vamos a escuchar este homenaje que hace a Marisa Rodríguez con los arreglos de Felipe Pumará y vamos a seguir con esta interesante charla con François Rodríguez en el Oscar del criollismo 73 años de peruanidad maestro no sin nada yo no sé por qué te cruzas en mi vida yo no sé qué cosa quieres con mi amor si bien sabes que es una ilusión perdida la que llevas dentro de tu corazón es verdad que yo te quise locamente es verdad que yo te amé con gran pasión pero ahora en carne propia mi alma siente el dolor el dolor que le diste en su traición es por eso que te ruego que no pienses más en mí ya no quiero que me mires ya no quiero que me beses me molestan tus caricias me avergüenza todo lo que hablan de ti por eso ya déjale llevaré mi camino me fastidia tu presencia déjame vivir tranquila que cuando te miro me haces recordar de aquel ayer que fuimos tan felices ayer me pude convencer que tú ya no me quieres a mí que tanto te creí ya vi que malo eres oíse que mucho me engañé y si tú eres como eres ya al fin me vine a convencer que tú ya no me quieres cállate no me respondas déjame que me hunda entre las sombras márchate que no me ruegues que quieres con mi vida si no me quieres cállate que me haces daño quiero llorar quiero llorar a solas mi desengaño márchate que es lo que quieres quédate de mi vida tú no me quieres ya ves que yo tenía razón cuando te dije te quiero más no intentes jugar con este amor así como te quise así te odio ahora tú me obligaste a ello no te podrás quejar tú me obligaste a ello no te podrás quejar todo en ti fue falsía mentira tras mentira todo fue un mil engaño de tu mal corazón mi lema mi lema fue quererte cuidarte besarte si a cambio no supiste mi amor corresponde mi lema fue quererte cuidarte besarte si a cambio no supiste mi amor corresponde todo en ti fue falsía mentira tras mentira todo fue un mil engaño de tu mal corazón mi lema mi lema fue quererte cuidarte besarte si a cambio no supiste mi amor corresponde mi lema fue quererte cuidarte besarte si a cambio no supiste mi amor corresponde regresamos con el Oscar del criollismo con esta interesante charla con François Rodríguez antes has hablado François algo importante en la primera parte de la explicación de tu recital has hablado del ayer del gusto de las formas de cantar del ayer pero como hemos conversado ahora fuera de micrófonos es que es tu responsabilidad cantar como ahora así es la responsabilidad de todos ustedes los jóvenes intérpretes que están labrando un porvenir en este firmamento se lo están labrando a pulso se lo están labrando de manera diferente porque ahora producen ahora se busca reglistas hay músicos con mayor entrenamiento con mayor información tenemos un público más como te puedo decir más sofisticado también así es y tenemos un público al que no llegamos normalmente porque no tenemos información no tenemos sitios de información entonces la tarea definitivamente es más ardua pero en el caso específico tuyo yo veo que eres una de las más mediáticas de tu generación has estado donde conversamos la última vez donde Magali para las personas que conocen 25 minutos de Magali no lo tiene nadie has estado con Efraín Aguilar en la gran revista ahora tienes a una de las grandes productoras y manejadoras y Graciela Fernández por algo es todo esto por algo tus elecciones nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos con esto cuéntanos aparte de eso que compositor nuevo vas a interpretar en el recital bueno tenemos la invitación a Lourdes Carguas de ella tenemos dos temas Mentira que es un vals que a mi me usa mucho desde que en realidad yo no escuché nunca la melodía Mentira solo vi la letra y me llamó la atención y me costó muchísimo llegar a la música de Mentira es gracias a ello que conozco a Lourdes una de las grandes compositoras y también por esas trenzas que es un tondero que ella tuvo la gentileza de además decirme François es que ese tondero también tiene un triste y contarme toda la historia que está dedicado a su abuela a su madre y es que tiene mucho que ver conmigo también yo soy danzante y folclorista y amo profundamente la danza básicamente de cosa que es lo que yo he venido haciendo desde muy pequeña y tiene mucho significado ese tema que el que esté en el disco y el que esté en vivo ese día vamos a tratar de significarlo un poco y soy muy contenta por ello hicimos un tema en complicidad con Walter Jocho Velázquez que fue el primero que vimos ahora en el programa tómalo y vamos a tener algunas otras cositas más el día del concierto yo no quiero contar mucho porque si no después la gente la gente no bueno vamos a escuchar en la voz de François Rodríguez este hermoso tema de Lourdes Carguas por tus trenzas con la guitarra en este caso de Bully Terry en el Oscar del criollismo 73 años de peruanidad primero vamos a unos mensajes comerciales informativos y regresamos otra vez con François y con el Oscar del criollismo